Música Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño Un puñerito lleno de familia que alimenta el alma Un ladrido en la azotea sin excusas me acompaña Un recuerdo clavadito en la pared Que mis miedos los espantan Tengo un amor, tengo un amor Que por mis huesos se dejó su corazón Tengo otro amor, tengo otro amor Que peina cara y se apellida igual que yo Tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno No va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno Y tengo un beso de madrugada que ilumina el alma Mi compañerita sin ti Todo me falta un vino, una puesta de sol No va a romperlo, no va a romperlo, no va a romperlo No va a romperlo, no va a romperlo No va a romperlo, no va a romperlo Gracias.